El ecólogo, el mejor, el mejor. Estaré con María Eugenia Marín. ¿Qué tal María Eugenia? Hola, ¿qué tal? Oye, ya no vamos a hablar con ella, pero con María Eugenia, después de los 40, echaba por su vida, me voy fuera a Santiago e instaló un hotel boutique. Muy bien. Es que me parece que uno toma las riendas de su hotel. Y Antonia, que ya se sumó. Sí, yo ya tengo 40 y tanto ya. Daniel, pongámosle el marco teórico a esta conversación que se viene. ¿Qué es lo que pasa después de los 40? ¿O qué le pasa a la mujer después de los 40? Muchas cosas. A ver, muchas. Expliquémoslas. Yo quisiera primero contar que los cambios, tanto en las mujeres como en los hombres, son permanentes. Estamos toda la vida cambiando. Y creemos que, lo conversábamos con María Eugenia hace un ratito, a los 40 podríamos pensar que hay una suerte de periodo de transición en la mujer, fundamentalmente en la mujer. Estamos hoy día hablando de la mujer, pudieron hablar de los hombres, pudieron hablar de los niños, no toco a la mujer. Para enfocarnos un poquito. Exactamente. Hay ciertas cosas que ocurren dentro de la mujer en términos biológicos, y cosas que ocurren más bien del contexto, fuera de la mujer en términos sociales y culturales. Lo que ocurre fundamentalmente es que es una edad, una etapa, los 40, 35, 37, 42, 50, en que se sienten no niñas, o ya dejaron de ser jóvenes. Hace un rato. Y todavía no son... La palabra vieja a mí no me gusta, pero no... Usada, pero usada. Maduras, maduras. Yo soy madura, maduras. Maduras. Están en un periodo de transición entre dejar de ser jóvenes y comenzar a ser mujeres maduras. ¿A qué le podemos sumar esto? Los niños han crecido, los ciclos laborales se van terminando. Faltan hombres. Faltan hombres muchas veces. Empiezan los primeros signos en muchos casos de la menopausia, con lo que significa el tema de la menopausia, que para mujeres es súper definitorio en términos de progesterona y cosas que afectan el estado anímico. Antonella, ¿tú sentiste esa transición que habla Daniel? Yo creo que estoy viviéndola, porque me costó mucho la de niña-mujer, ahora viene de mujer a señora mayor. ¿A mujer-mujer? No, a madura. Yo en realidad no sé qué estoy haciendo aquí, porque yo no me siento una mujer de 40. ¿Tiene más de 40, en serio? No, yo tengo 42. ¿No? Sí, sí, de cosecha de 74. No, se ve que ver chicas. Y no sé qué decir, entiendo todo lo que dice técnicamente don Daniel, pero yo me siento, tú tienes más de 40, ¿no? Algo. Algo. Siento que soy más joven de lo que me veo, incluso más joven de lo que me veo, ojo, porque eso ya es mucho decir. ¿En tu cabeza piensa como una jovencita? Como una jovencita, entonces tú dices los hijos tan grandes y todo, yo hice las tareas tarde, tuve hijos mayor, ya cuando ya más o menos había carreteado, había conocido mucho hombre, había disfrutado, digamos, de la vida. Había tenido sexo con otros hombres, con varios, varios diferentes. Qué sucia. Sí, sucia lo que estoy diciendo. Y ahora estoy como encaminada de alguna manera, pero no me siento como una señora de 40, como cuando yo era chica veía a las señoras de 40 como unas señoras. Pero tú lo dices porque te sientes más inmadura, o lo dices porque tienes una energía que crees que no corresponde a la edad. Tengo una energía que creo que no correspondería con los parámetros normales de una mujer de 40, en términos de que no me preocupo de lo que se preocupan las mujeres de 40. Pero eso es un paradigma antiguo, eso cambió, ¿no, Daniel? Sí, lo que pasa es que es un periodo de transición, y este periodo de transición puede durar el tiempo que dure. Tú tuviste un hijo hace poco, hace muy poco. Indudablemente, tener un hijo marca un año, tú ya es segundo hijo, me contabas, marca un año y un después y ser a los 42 años mamada de un niño de un año y tanto. Es como ser la abuela, casi. Ni siquiera te sitúa en la vida de otra manera. Te posiciona frente al mundo, frente a los demás, frente al entorno, como una mujer que con o sin energía, con o sin alegría, con o sin proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Soy mamá de un niño de un año y tanto. Por lo tanto, me planteo frente al mundo así. Es verdad. Yo te rejuvenése también. Y Daniel... Te hace vivir, pues. Y Daniel, la palabra crisis, porque muchas veces hablamos de la crisis de los 40, crisis de los 50. Sí. ¿Es cierto esa palabra crisis? Crisis... Sí, pero como muchas cosas en nuestro país, la palabra crisis tiene muy mala venta. Porque asumimos que una crisis es algo malo. Claro. Sí, por eso. Una crisis es algo fantástico. Un cambio, sí. Un punto de inflexión. Un punto... La particularidad que tiene el punto de inflexión es que el futuro es incierto. ¿Cierto? Y hace que tomemos las riendas respecto de muchas cosas, digamos, en este momento de inflexión. Cuando nosotros estamos en crisis con otros países, estamos en un punto de inflexión. Cuando hay una crisis familiar, es que estamos en un punto en que van a cambiar las cosas. Un familiar enfermo, una pareja que me dejó... Ayer una estudiante me decía, profesor, me tengo que retirar porque vamos a dormir a mi perro, que lo tengo hace 14 años porque ya se está muriendo. Esa muerte del animal, en el caso de Josefa, que es nuestro estudiante, es un punto de inflexión familiar. Es una crisis tremenda. Pero... Puede tomarse como un momento de mucha energía para que el futuro sea positivo. Entonces, para terminar. Entonces, crisis... Olvidémonos con la crisis. Crisis es crecer. Perdón, la palabra crisis, ¿la pueden sacar? Sí. ¿La eliminamos de la pantalla? Crecimiento. Absolutamente. Punto de inflexión. Cambio. Oportunidad. Renacer. No más crisis. Bien. Buen punto. Caos. Eso. A ver, Mario Eugenio, en el caso tuyo, después de los 40 te pegaste un vuelco en tu vida más importante, ¿no? Sí, pero yo creo que tiene que ver con que son rasgos de personalidad también, ¿no? A ver, ¿cómo fue tuyo? Claro, yo hice muchos, muchos, muchos cambios. ¿Perdón? ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes tú? 54. Perfecto. Hice cambio importante, muy importante a los 40. ¿Cómo cuáles? Otro muy importante a los 50. Me casé. ¿A los 40? Me casé de nuevo a los 40 y algo. Fui mamá por segunda vez, con 14 años de diferencia con mi hija mayor. Y más bien cerca de los 50 decidí ir nomás con Santiago, nomás con el ritmo. Ahora ese nomás, entre comillas, yo igual viajo tres días a la semana en bus, me levanto a las 5 y media, tomo el bus de las 6.35, a las 9 tengo hasta una rutina, me echo sombra y lápiz a la salida. ¿Eso a qué hora es? Duermo, 6.35. Sube marcado. Es que no tenía otra alternativa. 6.35. 6.35 porque ando dormida con sombra y con delineador. Despierto, antes de entrar a la Costanera Norte, en bus, me termino. ¿Por qué no haces 40? No, te gastas. Hay pasaje de trabajador, las empresas lo hacen fantástico y son, no sé, mi cama, te pasan una frazadita. Llega a la Costanera Norte, me echo el delineador y parto. Yo tengo una pega formal y estructura de Santiago, que amo y que también me gusta mucho. Tú decías, yo me casé a los 40 nuevamente y no sé si ustedes lo sienten, pero yo creo, a mí me quedan tres años para llegar y siento... ¡Ay, ella! ¡No, ella, ella! ¡No, ella, ella, ella! ¡No, ella, ella, ella! ¡No, ella, ella, ella! ¿Por qué? Porque yo siento que ese proceso, como que siento que es porque las cosas no son de un día para otro. No, es un proceso. Como que se van desarrollando. Y yo creo que cuando uno ya llega al clímax en los 40 que ya no tiene paciencia para el hombre cacho, para el mamón, para el que ya te embolinada la perdí. Y yo siento que probablemente a los 40, una vez que uno dice, ya, esto es lo que yo quiero en la vida. Igual que en la pega, y bueno, aquí les consta, como que uno ya no tiene paciencia para que te hinchen. ¡No! O sea, como por tonteras, como la pequeñez, la estupidez, como que uno ya no tiene... O sea, pero ¿sabes qué? Mira, pasa que más que saber qué quieres o no quieres en la vida, que lo empiezas a entender según yo a los 30 y tantos, es saber que ya no quieres en la vida. Uno empieza a desechar cosas diciendo, ¿esta persona me aporta? No. ¿Esta cosa me sirve? No. ¿Mi trabajo me está ayudando? Ahora, hay personas que tienen la suerte de estar un poco más estable económicamente para poder tomar ciertas decisiones laborales también. Otros que no pueden. Pero dentro del contexto y del escenario que tiene cada uno, igual uno empieza a desechar las cosas que sabes que no van a poder seguir contigo en la vida el camino que te queda. Lo que sea. Pero como que a los 40 uno le toma más el peso a que la vida hay que vivirla bien. Pero además le debía el respeto a los riesgos. Absolutamente. La irreverencia tiene que ver con la edad. Me da lo mismo. ¿Qué podía perder? Él era, y sigue siendo el amor de mi vida, era el tipo con el que yo iba a caminar, íbamos a hacer toda esta jipería y locura que a los 25. No, porque tenés toda la censura del planeta y a los 30 tampoco. Y te estáis armando. Y me fui a vivir al Garrobo Vivo frente al mar. Yo era un lugar maravilloso. Y yo a la hora que el común de los humanos está llegando al supermercado lleno de tacos, llego a vivir frente a la playa. Claro, desde ahí, en un trinconcito ahí, en esa donde estaba la terraza, tengo el computador. Y yo atiendo a mis clientes. Yo trabajo en el municipio. Con esa vista. Obviamente es más cómodo, es más fácil, estoy más contenta. ¿Qué se saque ahora? ¿Por qué no estás allá? Ah, porque trato de estar allá. Lo más que puedo. Ayer, todo esto de planificar venir hoy día fue sentada desde ahí. ¿Venían sentada frente al mar? Tengo un hijo de 12 años. Que el cabro chico llega todos los días y dice, nacieron los potrillos. ¿Por qué el transita en Chargarroba y Casablanca en un furgón lo pasa a Chancho? Perdón, yo los invito a todo el mundo a vivir eso. Qué interesante. Y además, como uno, el trabajador de estos medios aprende. Yo también quiero, gracias a estos testimonios, saber cómo voy a reaccionar cuando yo cumpla 40. Ay, tú ya vas a hacer. Porque si es que uno, Daniel, pasa esto, que al pasar los 40 se hace más atractivo también. Yo creo que, no lo había pensado así, pero me da la idea que, me da la idea que, ¿sabes lo que pasa? Conversábamos recién con Jan, de que pasada cierta edad lo que buscamos son más bien personas que nos acompañen en el desarrollo de proyectos. Claro. ¿Sí? Partner con los que podamos llegar hasta adelante. Me da la idea que lo que se torna atractivo es eso, es aquel que puede producir en mí ciertas cosas. O también lo que puedo producir yo misma, sabiendo quién soy, cómo, qué, para dónde quiero ir, qué quiero hacer en mi vida. Entonces, me empodero de mí misma y digo, esta soy yo. Al que le gusta bueno, al que no, se manda a cambiar. Pero date cuenta que eso es un cambio de ciclo que me permite decir, estoy en otro momento de mi vida, como dice la Macarena. Estoy en un momento en el que me preocupan y me interesan ciertas cosas no mundanas, virutas. Y estoy dispuesto a arriesgar. Estoy dispuesto a decir, ¿sabes qué? Chao. Es que uno ya se equivocó y trató de arreglarlo, ya sufrió, ya la peleó y ahora uno está como de vuelta. Lo más interesante de esto, fíjate, es que todas pueden, todas las mujeres del país pueden, todas. No hay ninguna en el mundo que no pueda decir, ¿sabes qué? A partir de ahora, corra un riesgo. Y el riesgo no va a ser Irma Viva de Santiago. No estoy tan de acuerdo, Daniel, porque de verdad, el cambio a los 40 también, hay que decir la cosa... ¿Cómo es? ...se permite a una cierta categoría social... Sí. Absolutamente. Porque, de verdad, la gente que está en el campo, está seguro que a los 40, a los 50, ni siquiera se preguntan si tienen derecho a tener otra vida. Sí. Porque no entra en su cabeza. Eso también ha cambiado. Va cambiando, pero lentamente, socialmente, depende mucho también. Es un lujito que nos damos un poco a los 40, a los 50, decir, yo me cambio de vida, yo me cambio por aquí, voy a ir ahora por este lado. Es un lujito. Sí. Me da la idea, lo conversábamos también hace un tanto atrás, que ahí está la responsabilidad de los medios. Ahí está la responsabilidad de la educación, ahí está la responsabilidad de los papás. Porque no todos pueden, o no todos tienen las herramientas que les permiten un tipo de transformación tan profunda. O sea, a mí me da la idea que la búsqueda que tiene que tener cualquier mujer es lograr hacer lo que quiera con la vida. Pero, ¿sabes qué? Mira, perdona, con respecto a lo... Termino, terminado. Ah, con respecto a lo que decía Jan, a mí me pasó que yo, cuando cumplí 40 el año pasado, perdón, el antepasado, me estoy quitando un año, no sentí tan fuerte la crisis, como que no me di cuenta, o el cambio, digámoslo así. Pero este año que pasó, cuando cumplí los 41, yo me di cuenta que como... Yo fui mamá a los 18 años. Y yo me esclavicé porque yo quise a mis hijos, no porque ellos me lo pidieron. Y en el fondo, como mi hijo después tenía 18 y 7 años, yo no podía sentirme lola, porque no podía andar con la mini, ni con el bikini, ni con el colarés. ¿Por qué no? Pero claro, yo me esclavizé y decía, pero es que los amigos llegan a la casa y me ven con la mini, oye, tu mamá está rica, listo, queda la embarrada. Entonces, me envejecí, me esclavicé, me escondí, en una época dejé de trabajar por mi decisión, dos años enteros de estar en mi casa. Y fíjate que cumplí los 41 y dije, ¿quién me frena? Ya era. ¿Quién me frena? A ver, ok, hay veces que económicamente no se puede cambiar tan rápido, hay veces que socialmente hay personas que no se atreven a separarse del marido cuando tiene que hacerlo, o a enamorarse nuevamente del marido cuando quiera hacerlo, porque, pucha, ¿cómo puedo sufrir? Yo creo que la cabeza es tan potente que cuando uno decide hacer un cambio, lo puede hacer. A lo mejor no tan radical como quisiéramos. Aunque sea menor. Aunque sea menor, uno puede decir, voy a dar un pasito a la vez, y de verdad a los 40 uno empieza a darlo. Definiendo cuál es el cambio que querés hacer, y teniendo pleno control de las cosas que quiero arriesgar, porque irme a vivir a otro país es un riesgo tremendo, gigantesco, pero decidir cambiarme de empleo a los 40 años, decidir, sabes que los niños ya crecieron, entonces ahora me voy a preocupar por mí y voy a hacer un emprendimiento, voy a ir a la Corfo, voy a pedir crédito, también es una posibilidad. Yo lo hice todo junto. Ah, ¿en serio? Sí, claro, me hice, me regalé una abdominoplastía con una lipo, porque una cesárea después de los 40 años había dejado huella imborrable. Me casé de nuevo, en un proyecto absolutamente distinto. Hoy día para las mujeres, yo difiero de lo que están planteando. Hoy día si yo me meto al Chile Atiende y busco emprendimiento para mujeres, son páginas, 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 testimonios. Crea tu empresa en un día, permite que tú hagas la propia escritura, que no le pague a un abogado. Está lleno de grupos de mujeres. Pero psicológicamente tienes que estar preparada para hacerlo. En Coyipulli, al interior de la Araucanía, yo vi un grupo de mujeres trabajando, haciendo cosas chorísimas, riegos y bernaderos. No tiene para qué ser tan transgresor, yo estoy de acuerdo. Pero puede serlo. Mi hotel boutique tiene dos habitaciones, es una mini, mini, mini transgresión. Pero me permite pensar que voy rápidamente cortar el vínculo con Santiago y vivir allá. Claro, y en el fondo haciendo cosas que a ti te hagan feliz, que te llenen a ti y no al resto. Nos ayudamos, la señora que hace pastel de choclo está en la misma agrupación en la que estoy yo y nos juntamos y compartimos intereses y la gente cada vez se atreve más. Bueno, es que ese es el punto, yo creo que las mujeres a los 40 se atreven y ahí dímelo tú, Daniel, porque yo leí una vez un estudio en Estados Unidos que decía que los 30 era la época de más infelicidad del ser humano. ¿Y por qué? Porque era la época que uno no estaba consolidado, que estaba criando y que no dormía. Entonces los 40 era época de consolidación y por eso las mujeres se sentían más empoderadas, seguras de ellas mismas y dejaban de vivir para el resto y empezaban a pensar más en ellas. Podríamos pensarlo desde lo que la ciencia llama los ciclos del desarrollo, que es una lata hablar de eso en televisión. Pero básicamente cada una de las edades que vivimos los seres humanos tienen ciertas tareas asignadas. El niño tiene la necesidad de independizarse de la mamá, el adolescente de encontrar una filosofía de vida. Las personas, hombres, mujeres, entre los 40 y 45 tienen la necesidad de establecer proyectos personales porque coincide con edades biológicas, con edades culturales, que fundamentalmente en el caso de la mujer incluyó la crianza de los niños y la mayor... Ahora, ¿por qué tú lo leíste en Estados Unidos? No, era un estudio de Estados Unidos. Ellos escogieron a Trump, entonces yo entiendo por qué pueden tener estos problemas. Partamos por ahí. Pero en nuestra sociedad, que es una sociedad patriarcal, dirían algunos, o machistas, dirían otros, a la mujer le cuesta más. Le cuesta más ponerse con la ley a los 40 años y desprenderse. Yo creo que si una mujer requiere realmente cambiar, hay mujeres que han tenido redes y construido redes. Pueden, tienen herramientas, pero no hay, como dicen ya, quienes tengan redes. Esa mujer tiene que pedir ayuda. Ayúdeme. ¿Quién te puede ayudar? Un pariente, un vecino, un organismo público, un profesor de colegio. Ayúdeme, porque sabes que estoy hasta acá. No quiero más. Esto. Y hay que atreverse. Hay que lanzarse sin ningún tipo de... Quiere, empoderarse. Muchas gracias también, a poder estar con nosotros también, a Antonella. Un gustazo como siempre. Como siempre. Que sigamos con nosotros en la radio. Radio Romántica. Radio Romántica. Pero quédate acá, no te vayas. Quiero decir algo. Yo, mira, me dejaron re poco hablar. Tengo que decirlo, re poco. Así que quiero decir, voy a estar en stand-up, en Cosapilla, en Talca, y también voy a estar... Pero quédate, no te vayas. Es que se va a olvidar después. Ay, a 42 ya no me va a dar más. A 42 ya no me va a dar más. Tiene más de 40.